PAMPA FIESTA Compadre, para que no se envejezca mi vida Quisiera parar el tiempo compadre Para que no se envejezca mi vida Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy a envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Ay, hoy ve, como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Como las caricias de una mujer Solo por amor y no por dinero Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiere envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiere envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiere envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiere envejecer Víctor Pascuales, eso es mucha sabrosura Lo más lindo de la vida es la mujer Lo más lindo de la vida es la mujer Por eso hay que saberla cultivar Lo más lindo de la vida es la mujer Por eso hay que saberla cultivar Y darle lo que sabemos hasta que no aguante más Y darle lo que sabemos hasta que no aguante más Hay el hombre que no gusta de mujeres Y lo digo que ese tipo es alocado Hay el hombre que no gusta de mujeres Y lo digo que ese tipo es alocado Será que ese tipo es frío como aire acondicionado Será que ese tipo es frío como aire acondicionado Frío por delante y caliente por detrás Ese tipo se merece que le digan la verdad Frío por delante y caliente por detrás Frío por delante y caliente por detrás ¡Qué tormentos! Siempre paso mi vida por las calles Caminando se olvidan los recuerdos Caminando se olvidan los recuerdos Porque existen heridas incurables Que en el alma del hombre son tormento Esta vida que llevo es tormentosa No puedo estar un momento tranquilo Cuando quiero librarme de una cosa De repente me busca el enemigo A veces yo quisiera hasta matarme Para que se terminen mis tormentos Pero cuando me acuerdo de mi madre Tengo que resignarme en mi lamento A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Quiero buscar un alivio Pa' que calme este tormento A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Pero recuerdo a mi madre Si lo hago estará sufriendo A veces quiero matarme Pa' acabar con mi tormento Son puras calamidades Las que yo vivo sufriendo ¡Vanta fiesta!